A pesar de la derrota que se explica, como André, ¿qué tal? Buenas noches. No te puedo decir buenas noches y... Y yo creo que es inexplicable las últimas dos derrotas. Hay que hacer un análisis bueno, hay que pensarlo bien, analizarlo bien, reaccionar rápido y... tenemos que volver. Decía hace unos instantes, Jorge Valdano, que el equipo está con algo de ansiedad y que por eso se produce cierto desorden, sobre todo defensivo. No sé si es una de las valoraciones que se puede hacer. Disculpa, pero no entiendo qué significa la palabra que has dicho. Nerviosismo, que el equipo estaba nervioso y que por eso se desordena un poco. No, yo no veo un equipo nervioso. Desgraciadamente en el fútbol hay momentos difíciles, hay rachas negras. Pero, bueno, entendemos perfectamente que somos Real Madrid, que tenemos que ganar siempre, que no hay exuxas. Por eso digo que tenemos que reaccionar ya rápido y a partir del próximo partido tenemos que volver a ganar y tenemos que volver a demostrar el juego. Tenemos que dominar, ¿no? Tenemos que reducir las ocasiones cerca de nuestra portería, tenemos que aprovechar más las nuestras. Pero no veo a alguien nervioso o con algún problema. Vamos a analizarlo, sí o sí. Pero yo creo que vamos a superar este momento. ¿Entiendes la reacción del público, sobre todo al descanso? Cuando se ha despidido con una pitada, también se ha enfadado con Chomenú. ¿Entiendes esa reacción del público? Bueno, sí, Bernabéu siempre ha sido un público, un estadio exigente. Pero esto también nos ayuda en momentos difíciles, cuando hay partidos cuando vamos perdiendo, pero nos siguen animando, nos siguen empujando. Y cuántos partidos hemos sacado inolvidables, ¿no? Hoy no pudo ser, pero puedo entender. Pero siempre Bernabéu siempre la gente está con nosotros. Y solo puedo dar las gracias y tenemos que mejorar nuestro trabajo, mejorar nuestro juego y sobre todo resultados.